¡Panamá Mercadea! ¿Qué es lo que es? Bueno Charlie, feliz de estar aquí contigo nuevamente. Gracias por la invitación que siempre nos da y abrindo la puerta de mi otra casa. Guao 97.5 Así que bueno, por acá visitándote y tú sabes, haciendo la gira que hacemos con ustedes como una alianza estratégica de nuestra guía de comercio y nuestra revista y compartir con todos los que son oyentes de esta gran emisora. Así que, feliz de estar aquí. Tenemos promociones y sé que tenemos algo para nuestra audiencia en la tarde de hoy hermano. Bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Ya oficialmente está la guía en nuestras redes sociales Panamá Mercadea y hoy vamos a estar en las principales avenidas de Panamá con nuestra linda azafata entregando la guía, pero impresa. O sea, nosotros siempre pensamos en personas más allá de los 45, 50 años. Sabemos que hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y la gente tiende mucho a buscar toda la información en redes sociales. Sin embargo, pensamos en aquellas personas que no son dadas a estar metidas en redes sociales. Entonces, buscamos la opción de que las personas que están acostumbradas a leer la información en papel puedan verla a través de nuestra guía de comercio. ¡Qué feliz! Oye, quedan bien bonitas estas guías de Panamá Mercadea hermano. Ahí están todos los patrocinadores. Bueno, la verdad que está bastante bonita, bien ordenada, como a usted le gusta trabajar profesionalmente. Están todos los amigos de Speed Center, de Egg Paint, de Xtreme. ¡Wow! La gente, por supuesto, Panamá Mercadea, Autoventa Barriga, Cine Market, Prisa, Card Center. ¿Quiénes más están? No quiero programar con ninguno. Ureña, Corredores de Seguro también. Arrendadora Económica. Tonic Garage. After Office. Todos los años. Este es Fulos. Fulos. Reinsa también. Panamá Racing. TMS. Top Motor Shop. Top Center. También los amigos de Terrazas Park que no podían faltar. Oye, esto está bastante completo, bien bonito. Y por supuesto, un espacio acá para la tropa del Huawei Cup. Claro, la emisora oficial que siempre ha estado con nosotros, acompañándonos desde un principio. Bueno, ya son más de 20 años siendo parte de Huawei 97 y medio. Y bueno, felices de poder ya oficialmente estar aquí con ustedes y en las calles ofreciendo esta guía de comercio, que es otro producto adicional a lo que es la revista. Está pretty. Está pretty. ¿Van para la calle entonces? ¿A qué área? ¿A qué sector? Bueno, hoy vamos a estar en la Transísmica. Vamos a estar en Calle 50 también. Pendiente, muchos de los oyentes que están ahora en sintonía van a tener el privilegio y la oportunidad de ganarse premios de cualquiera de nuestros patrocinadores. Todos van a estar dando premios a través de Trivias. ¿A dónde? Las Trivias son contigo en Huawei 97 y medio, por supuesto. El que oye guau no solo se informa y escucha buena música, sino también siempre tiene un premio para llevarse para su casa de cualquiera de nuestros patrocinadores. Ahí va a haber alquileres de autos, pulimientos de autos, cenas para dos personas, cubetas y picas en full-off restaurant. También con los amigos de Terrazas Parking vamos a estar dando muchos combos para que vayas con tus amigas y tus amigos y la pases súper bien. Así que esto es sencillo. Seguir la cuenta de Panamá Mercadea. Ok. Tenemos dos cuentas, Panamá Mercadea y Panamá Mercadea La Revista. Próximamente vamos a estar aquí en Huawei 97 y medio en Trivias como lo hemos hecho anteriormente. Claro. Charly le va a preguntar algo de la guía. Usted tiene que solamente llamar y decir dónde están ubicados, cuál es la promoción que ofrecen y automáticamente... Aquí las promociones realmente no son complicadas. De hecho, tenemos un WhatsApp que es el 63238350 para dinamizar la misma programación, para no aguantar la gente que está dando vueltas, gente que no está en lo que sea. Pero lo que queremos siempre es que se lleven los premios. Así es. Nuestro WhatsApp, 63238350. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tipo de premios estás hablando? Bueno, nosotros tenemos aquí patrocinadores como arrendadores económicas. Llamas y nos dices dónde está arrendador económico ubicado en sus sucursales, cuál es su número para hacer la reserva por teléfono. Y te llevas un auto para que vayas a pasear totalmente gratis este fin de semana. Sí, pero no pienses que se van a llevar el auto. No se van a quedar con el auto. Exacto, eh. Se lo van a llevar por un par de días, los días que arrendadora escoja. Así que para que sepan. Así mismo es. Eso está bueno. Y ejemplo, por decir, Tuning Garage. Tú tienes tu carro, pero la pintura está opaca. Ya ese carro no te deja ese brillo que lo viste cuando salió a la agencia. Bueno, lo llevamos a Tuning Garage. No dices dos de los productos que ofrece Tuning Garage o qué marca de pulimiento utiliza Tuning Garage Fácilito, díganos dónde está ubicado. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado Fulos? Fulos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Los amigos de Fulos de Panamá Mercadea, que están regalando para ustedes. ¿Qué es lo que van a regalar los amigos de Fulos? No se me están regalando aquí ningún cromado de panamá. No, eso no. Eso ahora mismo no va tampoco. El lunes para adelante hablamos de eso. Ahora primero van a ganarse el juguetazo y las alitas, para que vayan a compartir con su chica en Fulos restaurant. solo tienes que llamar y decir dónde están ubicados los amigos de fulos sí ok perfecto perfecto nombre 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 no es jugar dice luis escoba luis luis la escoba luis barrio luis barrio con la cova dice la cédula luis escobar cédula sí a partir del martes de 8 de la mañana tres y media de la tarde aquí en la oficina de guano veintisiete y medio bueno para los que quieren tener su auto nítido súper súper presentable que brille vamos a estar regalando pulimientos de auto y yo conozco muchos que están escuchando el emisor y siempre han querido tener la experiencia de ser pilotos yo tengo un patrocinador especial que te da esa oportunidad se llama car center ok solo necesito que nos digas dónde está ubicado es la única pista que te ofrece la oportunidad de tener la experiencia de ser un piloto donde empieza la gente que se dispara para la fórmula 1 listo ok bueno dónde queda car center listo 2 0 9 8 3 50 ahí de una de una de una pero pero ponte excelente tu nombre ricar barri de nuevo aguanta pero por favor bar bar en el ante que no tenemos la escoba ahora en que barres qué locura que los ricaros barrios 8 4 certificado en la oficina agua ok desde las 8 de la mañana hasta las 3 media de la tarde en la oficina bueno llegó a la disco vestido de jordan con un rico splash ay eh 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 sigue 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 que no seguimos con los premios seguimos con los premios y quiero que sepas que también también para esas personas que están buscando buscando la oportunidad de poder comprar un carro en este momento que es tan difícil este es un súper premio esto es algo especial son dos premios que vamos a regalar Uno esta semana y el otro la próxima semana La información está Obviamente en Panamá Mercadea Entras ahí y la vas a buscar Uno de los servicios Aparte de vender o comprar autos De autoventa barriga Son 500 dólares de abono Para la compra de tu auto Un certificado de 500 barro A tu baja autoventa barriga Y dices me gustó ese carro Porque si el abono son 1000 dólares Bueno ya usted no va a llevar 1000 Usted nada más lleva 500 Porque autoventa barriga le va a poner 500 dólares Para que usted pueda Comprar su auto en autoventa barriga Tremendo premio ese Carlos Estudal ya está llamando para ella De una Se fue Bueno bueno facilito Autoventa barriga vende y compra autos Al mejor precio Que le dan valor real a tu auto Ahora llámanos y dinos Aparte de comprar y vender autos ¿Qué más ofrece autoventa barriga? Ok Bienvenido Bienvenido También este de cada 3 de abaludos Correcto Exactamente Ahí está clarito Nombre Cristian Miranda Número de cédula compi Chiricanos 4 El país sano 4 7 La revista Pero con todos los beneficios Que da la revista Esto es para ayudar a muchos empresarios Que pues están luchando con el tema este Después de la pandemia Y pues queremos apoyarnos entre todos Y poder llevar más clientes Y más promociones a todos Y que todos ganemos Ahí está Muy especial También voy a darle una mención especial Aquí a mi amigo Alex Drone Alex Drone Tiene sus redes sociales Que es AlexDrone507 Es la persona que nos está haciendo todos los videos En los diferentes puntos de la ciudad de Panamá Con su experiencia Y todo lo que tiene que ver con temas de drones y videos Así que muchas gracias Alex Bueno vamos a contratar los servicios de Alex Drone De una vez Para un Tienen también Bueno Tienen drones ¿No? Tienen drones Es que queremos Queremos una vista aérea Una toma De un bacanal ¿Qué vamos a hacer por allá por Coiba? Por la playa Por allá vamos Nos vamos para Santiago Vamos a chotear Alex Drone Es un bacanal de 500 personas Exacto Mujeres Sobre todo Listo Nos fuimos Para la mercada ¡Ah! ¡Ah!